Más casos hace el candidato de Gana en Alcaldía de San Salvador, Walter Araujo, presentó a las personas que conformarán su Consejo Municipal si es que gana las elecciones de marzo. El periodista José Eduardo Sánchez de Tele2 trae la información en el siguiente informe. Buenas tardes, así es. Esta mañana el candidato a la Alcaldía de San Salvador por el partido Gana, Walter Araujo, ha hecho efectiva la presentación de los aspirantes a su Consejo Municipal en caso de ganar las elecciones el próximo 1 de marzo. Escuchemos a continuación las palabras de Walter Araujo. Le digo a los partidos grandes, que se llaman grandes y que pronto van a dejar de ser grandes, aquí está Gana con su Consejo Municipal para ganar la Alcaldía de San Salvador. Aquí hay un equipo de hombres, ingenieros, profesionales, contadores, técnicos, gente de verdad, gente que conoce los problemas de San Salvador. Los aspirantes al Consejo de San Salvador por el partido Gana ya tienen planificado en qué áreas trabajarán en caso de ganar las elecciones en marzo próximo. Todos dicen transparencia, transparencia y no saben lo que es. Acceso a la información, acceso a las reuniones y acceso a la toma de decisiones. Yo conozco las necesidades de mi comunidad y de todo el distrito, porque también he formado parte de la mesa temática de salud y de la mesa distrital. De acuerdo a Walter Araujo, durante todo este tiempo también brindarán su apoyo durante la campaña a los candidatos a diputados. Este es el informe que les tenemos. Buenas tardes.